El 8, Maldonado. El 5, Nassi. Número 9, Matías Gómez. Y el 7, Jonathan Velázquez. Estos son los 5 en Rocha. Perfecto, gracias. Entonces los 5 en Rocha, Martignoni, Maldonado, Camilo Nassi, Matías Gómez y Jonathan Velázquez. Vamos con Lucas a ver si tenemos ya los 5 de Maldonado. Lucas, informa. Informa Junta Departamental y Lucas. El primero va a ser el número 14, Agustín Noves. El segundo, el 21, Rafael Acosta. El tercero, el 17, Nahuel de León. Después va a venir el 7, Pablo Moreira. Y por último el 5, Martín, perdón. El 5, Martín, el Pocho de la Rosa. ¿Qué le dije, Rebeira? ¿Se convenció? Sí, me acaba de convencer. Para eso fueron los cambios. No ponga duda. Este año le he leído todo. Usted se ha dado cuenta, Darío, todo lo he leído al señor Rutia. Bueno, va a arrancar la definición por penales, señoras, señores. Como dijo Regueira, el arco que da rumbo hacia el Chuy, donde está toda la torcida, toda la pesada, ya corre la gente para ir detrás del arco, para hacer presión allá. Como esto, esto es característico aquí en Rocha, eh. Darío, esto, allá la presión va a venir atrás del arco. Por eso le digo, ese es el arco que siempre se elige justamente por ese motivo, ¿no? Allá se va toda la gente, los que estaban comprando chorizos en la cantina se fueron detrás del arco también, señora. Todita la gente atrás del arco. El primer penal va a rematar Agustín Nogués para Maldonado. Larga carrera fuera de la media luna. El diminuto guardameta de muy buena actuación el otro día. Hoy tuvo muy pocas intervenciones, pero fue seguro. Allá aplaude y se mueve. Va a llegar Agustín Nogués, se agazapa. Martín Ceballos en un silbato. Se movió, se movió la pelota por el viento. Se movió la pelota por el viento. Y allá le chiflan todos a Nogués. Detrás del arco le gritan todos. Se acuerdan del árbol geneológico de la familia Agustín Nogués. Toda la torcida de Rocha a hacer presión detrás del arco. Va a llegar Nogués, larga carrera, se agazaba el silbato. Viene Nogués lentamente, va a llegar Agustín. Llegó, remató. Gol de Maldonado Agustín Nogués. Hizo el saludo, el topocillo allí para toda la parcialidad de atrás del arco. Uno a cero, Maldonado Herrera. Larga carrera, pasito cortito. Se preparó, ejecutó fuerte a media altura al palo derecho del arquero Ceballos. Se tiró, eligió bien el palo del arquero de todas maneras. No logró desviar el tiro de Agustín Nogués. Y se pone ventaja el equipo de Maldonado. Es el topo, ¿eh? El once. Sí, Diego Martignoni, el que convirtió el segundo gol en los noventa. De tiro penal. Ahí va a volver a encontrarse mano a mano. Allá le mueve los brazos alto. Es alto, Marisco Urrena. Va a sonar el silbato Fernando Martínez. Fuera del área también en la media luna. Allá llegó Martignoni, remató. Marisco Urrena. Marisco Urrena voló contra el vertical derecho. Y se quedó con el penal de Martignoni. Maldonado uno. Rocha cero en los penales. Exacto. Maldonado uno. Rocha cero. Martignoni que ejecutó. Le adivinó el palo. Y bueno, para Marisco Urrena, adivinar el palo ya es una cosa impresionante por la altura que tiene. Una vez que se vuelca hacia un costado donde elija el palo, bueno, puede llegar. En este caso llegó perfectamente las dos manos de Marisco Urrena para tapar el tiro justamente de Martignoni. Se pone en ventaja. Ahora, bueno, error primero el equipo de Rocha, si no me equivoco, es Acosta. Así es Rafael Acosta. Allá el árbitro le decía. Hace Bayo que fuera bajo los tres palos. Corta carrera para el Rafa. Va a sonar el silbato Fernando Martínez. Sonó el silbato. Va a llegar el Rafa Acosta. Llegó el Rafael. Remató. Gol. Gol. De Maldonado Rafael Acosta. Contra el vertical izquierdo quedó sellado el guardameta Martín Ceballos. Maldonado dos. Rocha a cero, perdón. Es el segundo penal para Rocha. Exacto. Va el Leonor, perdón, el Leo Maldonado. Leonardo Maldonado, el hombre de Chuy, a ejecutar el segundo penal. Gran remate del Rafa Acosta. Carrera corta. Buen remate, bien dirigido, a media altura también, fuerte. En todos los penales tiene que hablarle Fernando Martínez, Mariscurrena y a Martín Ceballos. Vienen a hablarle al ejecutante. Larga carrera. Vienen a hacer el objetivo Martínez que no le sale, ¿no? Sí, larga carrera para Maldonado. Allí el borde del área grande. Sonó el silbato. Va a llegar Leonardo Maldonado. Remató. Gol. Gol. Rocha, violento. Arriba contra el vertical izquierdo. A ese palo fue Mariscurrena, pero no llegó. Ahora Maldonado 2, Rocha 1. Bien pateado, bien ejecutado, fuerte a media altura también. Se tiró Mariscurrena, adivinó el palo, no llegó. Estuvo cerca otra vez el arquero de Maldonado de quedarse con el penal. Pero en este caso, bueno, la suerte fue para Leonardo Maldonado que pone a Rocha 2 a 1. Llega el momento. Tenagüel de León, el zurdo. Allá se va a atar los botines, el guardameta Martín Ceballos para enfriar un poco el partido. Poco le importa, Nahuel de León, muy concentrado. Pegadito a él aparece el árbitro, el floridense. Ahora se va a querer parar Ceballos y el que va a demorar ahora es Mariscurrena, ¿no? Que va a interferir justamente para que, bueno, vos lo que hiciste demorar, yo también lo demoro más. Sí, va a buscar el agua, toma el agua. Ese tipo de situaciones que generan empezar a poner nervioso, ¿no? Sí, pone nervioso. Ahora va Mariscurrena, habla con Ceballos. Nahuel de León, tranquilo. No ves enloquecido con el árbitro. Sí, lo que pasa es que, a ver, Ceballos está armando todo un circo que no corresponde, ¿no? Exacto, exacto, eso te iba a decir. Allá todavía no está pronto, se está poniendo los guantes, tranquilo. Va a ir a hablarle ahora, lo va a correr más atrás Fernando Martínez. ¿Qué dice Fernando Martínez allá? A ver qué pasa con esta, no se ha puesto todavía los guantes. Fernando Martínez lo que tiene que hacer es molestar al arquero de Rocha porque ya está. Ya se le pasó la obra teatral, me parece, ¿no? Sí, yo te digo sinceramente, allá. Allá, la gente aplaude en el sobrero, no sé qué grita, no escucho bien yo por los auriculares. Se ve que hay algún sobrenome que tiene el arquero de Rocha. Larga carrera para Nahuel de León, fuera del área también. Allá va a sonar el silbato de Fernando Martínez para el tercer penal para Maldonado. Va a llegar Nahuel, llegó Nahuel, remató. Ceballos, horriblemente pateado suave al medio, se alborotó, explotó el sobrero, atajó Ceballos, lo desconcentró, lo mareó, enfrío el partido y se quedó con el balón pero mal pateado Nahuel de León también. A ver, acá hay una cosa, no se le puede culpar al árbitro del partido. No, 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 Martínez está equivocado. A ver, para mí, en los últimos minutos fue desastroso el arbitraje. Y lo que está haciendo ahora es lo mismo. Porque, a ver, Ceballos hizo lo que quiso durante 5 o 6 minutos que entró el partido. Ahora, ¿el árbitro va a hablar con Maricurrena? Sí, porque venía a hablar de Camilo Nahuel. Pero hizo lo que quiso Ceballos. O sea, a ver, tiene que tener criterio para los dos lados, si no, no puede estar arbitrando. Y me parece que en los últimos minutos se le fue el partido a Martínez. Y esto también. Va a llegar Camilo Nahi, frontal al balón. A ver qué pasa con esta. Tercer penal para Rocha. Va a llegar Nahi, sonó en siluato Fernando Martínez. Se agazaba Maricurrena. Allá llegó Camilo, remató. Gol de Rocha, violento arriba. Contra el vertical derecho. Empata ahora con gol de Camilo Nahi, Rocha. Ah, tres pañas, tres penales ejecutados, dos acertados para cada lado. Nahi que empieza justamente a igualar la serie. A ver, el arquero de Rocha va a tener que tomar en cuenta el árbitro del partido porque esto termina en problema. O sea, a ver, mire, mire lo que hace ahora. Otra vez lo mismo que en el otro penal. No se lo puede permitir, Martínez. Porque lo que está provocando es que esta situación termine mal. Esto es falta, falta totalmente de jerarquía del árbitro. Sí, sí, en el primero lo tenía que haber amonestado. Mientras que pasó los zapatos, todo. Allá va a rematar Pablo Moreira. Cuarto penal para Maldonado. Larga carrera para Pablo Moreira. Sonó en silbato. Va a llegar Moreira. Llegó, tiró. Gol. Gol de Maldonado. Pablo Moreira, violento arriba. Contra el horizontal derecho del guardameta. Ceballos se pone ahora un gol de ventaja, Maldonado. Y obliga al hombre de Rocha. Hay que ver que Pablo Moreira, de qué manera, de la misma manera que le pegó Nassi. Arriba, inatajable para cualquier arquero. Lo hizo Nassi primero. Lo repite Moreira ahora para Maldonado. ¿Qué lo pone en ventaja? Maldonado 3, Rocha 2. Un penal menos para Rocha. Y en este momento se prepara para ejecutarlo. Va a llegar Matías Gómez. A rematar. Larga carrera también para Gómez. Allá se mueve. Brinca. Y mueve los brazos. Maris Currera va a sonar en silbato. De Fernando Martínez en el silbato. Lentamente llegó Gómez. Remató. Gol. Gol de Rocha. Matías Gómez. Violento arriba. Al medio. Voló Maris Currera, pero no pudo manotearla. Están igualados 3 a 3. Exacto. Bien ejecutado. Alto. Arriba. Fuerza. Le dio precisión. Voló Maris Currera. Intentó desviarla. No pudo. Y bueno, ahora viene el quinto penal para Maldonado. Va a llegar Martín La Rosa. A ver, le hablan de todos lados a lo de Maldonado. Y el árbitro, que ni para ahí voy a mirar, dice, ¿no? Allá fue a conversarlo, abrazarlo. Ceballo. A La Rosa. Allá la gente en el Sobrero canta. Este es el hombre de acá, ¿no? Sí, por eso fue a saludarlo. Toda la gente aplaude. Allá va a tomar agua de nuevo el guardameta. Cada penal que tira el guardameta toma agua. Verdaderamente, esto no lo había visto nunca. Pero acá en Rocha Paz. No, no, pero a ver. Estaba pronto, salió del arco para ir a tomar agua. Como diciendo, no, no, pará un poquito. Voy a tomar otro buche más. Va a llegar Martín La Rosa. Sonó en silbato Fernando Martínez. Llegó el rochense Martín La Rosa. Remató. Gol. Lazo de Martín La Rosa. Allá arriba contra el ángulo superior izquierdo. La cacheteó. Estupendo estuvo el rochense. Ahora 4 a 3. Quedó un penal para Rocha. Muy bien ejecutado. El quinto penal hay que asegurarlo. Y bueno, lo aseguró Martín La Rosa. Ahora la responsabilidad es absoluta. Y estamos hablando de Velázquez. El número 7, Román. Yonatan Velázquez con el último penal para Rocha. De los primeros 5. Si lo hace, nos vamos al 1 a 1. Si lo erra, Maldonado se mete en semi. Larguísima carrera para Yonatan Velázquez. A ver, toda la gente atrás del arco. Allá hubo a Yonatan. Brinca. El guardameta. Maris Currena no mueve sus brazos como en los primeros remates. Llegó Velázquez. Yonatan Velázquez se remató. Gol. Gol de Rocha. Yonatan Velázquez. Violento. Contra el vertical izquierdo. Hacia el derecho fue Maris Currena. Terminamos 4 a 4. ¿Quién va? Barilco, compañeros. Matías Barilco va a patear, sí. Matías Barilco va a patear en el Maldonado. Señoras, señores. Empezamos con la tanda de 1 a 1 ahora. Allá va a tomar agua de nuevo, Ceballos. Así que tomate agua vos también. Esto se lo tomás, espero. Yo lo que quiero es ir al baño. Lo que pasa es que, no sé, va a tener una actuación como la del segundo penal. Me da tiempo. Sí, sí, no tengo problema. A ver. Matías Barilco. Va a llegar a rematar el sexto penal. Empezamos en la tanda de 1 a 1. Corta carrera para el capitán de Maldonado. Va a llegar Barilco. Lloró el silbato de Fernando Martínez. Llegó Barilco, remató. Le erró al arco. Le erró al arco Barilco. Explota el sobrero aquí, señoras, señores. Le erró al arco Barilco. Se le afirmó tanto a la pelota que fue a parar allá la contención de la red que está detrás del arco. Tiene la oportunidad de rocha. Ahora, entonces, en el pie de su capitán, allá Rodrigo Sanguinetti va a patear para el rocha. Bueno, va Rodrigo Sanguinetti. Bueno, apunté mal acá. Ya me marié. Va Sanguinetti, entonces, para rocha. Gran, este, un hombre corpulento. Veremos a ver qué es lo que pasa. Barilco se le afirmó tanto que le roban el marco del arco. Bueno, si rocha convierte el capitán, Rodrigo Sanguinetti, el corpulento zaguero, larga carrera. Se mueve Maris Currena. Sonó el silbato. Allá va a llegar. Llegó, remató. Maris Currena. Maris Currena le topó. La tiró suave contra el vertical izquierdo. Voló el guardameta. Seguimos iguales. 4 a 4. Regueira. Realmente impresionante la tapada de Maris Currena. Bueno, que termine, por favor, porque si no, es complicada la cosa. Ahora que se viene es Matías Pereira, el otro rochense. Toma agua, se va, yo le da ganas de ir al baño a Regueira. Se viene el otro rochense allá. No me vengas a decir nada, ¿eh? Sí, no me vengas a decir nada, le dice. No, el Cocona no lo quiere saludar al guardameta. Sigue tomando agua. Le conversa a Fernando Martínez. Le dice que la pelota está más adelante. Ha hecho lo que ha querido el guardameta. Ha hecho lo que ha querido el guardameta, señoras, señores. Va a llegar el Cocona Pereira. Allá, para mí lo tenía que haber amonestado ya al guardameta. Allá toma agua tranquilamente, enfría el partido. Lo ha hecho en todos los penales. Allá va a golpear los zapatos contra lo que ha hecho también. Golpea los zapatos contra el vertical. Le dice Fernando Martínez, vaya al arco. Va a llegar Matías Cocona Pereira, un rochense. A disposición de la selección de Maldonado. Llanó el silbato. Llegó, remató. Ceballos. Ceballos abajo contra el vertical derecho. Le tapó el violento remate a Cocona Pereira. Señoras, señores. A ver quién se viene en rocha. A ver quién es el que va a patear. Puede ser que sea Alejandro Rodríguez. Número 15, 15, Ramán. Perfecto, Alejandro Rodríguez. Le rol Cocona Pereira en los pies de Alejandro Rodríguez. Entonces, señoras, señores. A ver qué pasa con esto. Qué definición por penales, Enrique. No apto para cardíaco. Tapó el guardameta Ceballos. Va a llegar el otro zaguero corpurento, Alejandro Rodríguez. Para rematar, vamos a ver qué pasa con esta. Señoras, señores. Si convierte Alejandro Rodríguez. Rocha se mete en semestinales. Larga carrera. Aplauden Sobrero. Se mueve Mariscurrena. Va a llenar el silbato de Fernando Martínez. A este palo le dice Mariscurrena. A ver Alejandro Rodríguez. Larga carrera. Llegó Rodríguez. Remató Mariscurrena. Tapó Mariscurrena. Espectacular contra la derecha. Tapó el violento. Remate. Regueira. Marrón Rocha. Y le dijo acá. Acá. Ahí fue Mariscurrena. Y ahí se lo tapó. Mano, palo, pelota afuera. Y bueno. Sigue todo igual. La figura del partido termina como termine él. Varias atajadas en el partido y atajó tres penales. Séganle la firma. Comparto con usted. Mariscurrena ha sido el hombre de la noche hoy. Rodrigo Chocho. Otra vez el guardameta ya. A ver, deje que tome agua, Regueira. Tranquilo. Primero va, allá va a tomar agua. Allá va a tomar agua. Después golpea los zapatos. Es una tomadura, pero esto nunca lo había visto en mi vida yo. Mire. Toma agua. Va a golpear el zapato contra el vertical ahora. ¿Ven? Ahí va. El derecho. ¿Ven? Para sacárselo del bar. Esto. Le habla el jugador. Y Martínez simplemente lo mira. Va a llegar Rodrigo Chocho. Llegó Chocho. Remató. ¡Gol! ¡Gol! De Maldonado. De lento arriba contra el ángulo superior derecho. La colgó del ángulo. Rodrigo Chocho. Bueno, en las manos de Mariscurrena puede estar el pase de Maldonado. ¿Quién patea en rocha? A ver, vamos a ver. El arquero, el arquero Román. Perfecto. El arquero Ceballo. Es el que va a rematar. Señoras, señores. Martín Ceballo va a rematar. A ver qué pasa con esta. No va a ir a tomar agua en esta. No, no tomó. Entonces capaz que lo erra. A ver. A ver qué pasa. Larga carrera. Allá le mueve las manos. Mariscurrena. Señora, señores. Va a llegar Ceballo. Lloró el silbato Fernando Martínez. Llegó Ceballo. Remató. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rocha! Bien rematado abajo. Bien pegadito. El número 16, Camilo Miraglia, es el que toma el penal para Maldonado. Perfecto. Le toca el turno a Camilo Miraglia, Reguera. Peloto a un lado. Arquero al otro para Mariscurrena. En este caso, frente al arquero justamente de Rocha. Y bueno, ahora le toca el turno a Camilo Miraglia. Pero primero va a ir a tomar agua. Ceballo y después se va a zapatear los dos botines. Lejos del palo. Exacto. Es la cábala de Ceballo. Allá va. Tomó agua. Golpea el pie derecho dos veces y una vez o dos veces el pie izquierdo. Camilo Miraglia, entonces. Le toca el turno para Camilo Miraglia. Allá le habla al árbitro. Le dice que la pelota no está bien. El árbitro del partido ha sido permisivo con el guardamete a Ceballo. Va a llegar Camilo Miraglia. Corta carrera para el hombre de libertad hoy a disposición de la selección de Maldonado. Sonó el silbato de Fernando Martínez. Llegó Miraglia. Remató el gol de Maldonado. Camilo Miraglia contra el vertical derecho hacia el otro palo. Fue el guardamete a Ceballo. ¿Quién patea en Rocha? 21. Número 21. Gonzalo Méndez. Rodrigo Méndez, perdón. Rodrigo Méndez va a rematar entonces para Rocha Regueira. Y bueno, veremos a ver cuál es la suerte. Camilo Miraglia hizo lo que tenía que hacer. Ahora veremos si el hombre de Rocha logra hacer lo mismo. Méndez me dijo que era, ¿no? Exacto. Rodrigo Méndez va a rematar. Se haga zapa Maris Currena. Va a sonar el silbato de Fernando Martínez. Sonó el silbato. Va a llegar Méndez. Remató. Pegó el horizontal. Pegó el horizontal. Maldonado semifinalista aquí en el Sobrero. El mudese a casi 2.000 personas. Maldonado por penales. Se mete entre los cuatro mejores de la Copa del Interior de la zona este. Regueira. Y bueno, en el décimo penal, el palo le dijo que no a Méndez. Y bueno, deja a la selección de Rocha realmente afuera de la semifinal del campeonato nacional de selecciones. De Simón Overt, campeonato nacional de selecciones. Gran partido, una ejecución de penales increíble, donde se había puesto en ventaja el equipo de Rocha, donde, perdón, de Maldonado, donde había empatado el equipo de Rocha. La tuvo Rocha la segunda, cuando el 1-1, pero Maris Currena le dijo que no. Continuaron y en el décimo cayó justamente la suerte para Maldonado. Y digo la suerte porque lo dije antes de empezar. Esto es a suerte y verdad. La verdad le tocó a Rocha. La suerte a Maldonado.